¿Cómo están queridos estudiantes? Les saluda su profesor Lazarte. Bien, espero que se encuentren todos contentos y felices como siempre. Y ahora les vengo a traer precisamente este pequeño resumen de lo que es la psicología de la personalidad, específicamente quiénes son los principales aportantes, ¿no es cierto?, al estudio de la personalidad. Espero que este pequeño resumen les ayude mucho para poder obviamente seguir aprendiendo sobre este tema tan interesante que nos involucra a todos nosotros. Bien, ¿quiénes son entonces los que han contribuido al análisis de la personalidad? Bueno, acá ustedes pueden ver una serie de imágenes, quizás reconozcan a algunos más que a otros, pero yo les cuento, el señor que está por aquí es uno de los principales representantes de la personalidad, que es Sigmund Freud, de allí sigue Carl Jung, Alfred Adler, Karen Horney, Eric Erikson, Raymond Becatele, Robert McCrae, David Costa, ¿no es cierto?, ahorita vamos a ver quiénes son, que aportaron específicamente, bien, Walter Mischel, Julian Rotter, Alder Bandura, Aaron Beck, Albert Ellis, Carl Royers y Victor Frank. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? Ahora lo vamos a ver. Sigmund Freud, bueno, ¿quién no lo conoce? ¿no es cierto? Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, el desarrollo precisamente su teoría en base al famoso inconsciente, de acuerdo, él plantearía, ¿cierto?, que existe, pues, inconsciente, preconsciente y consciente, que nosotros somos o nos comportamos según la dinámica que se mantiene entre estas partes, ¿no es cierto?, a sí mismo, a sí mismo desarrolló, pues, estas instancias de nuestro ser llamados el yo, el ello y el superyo. El superyo sería, básicamente, la instancia moral, la del control interno, el ello serían nuestras reales motivaciones, lo que buscamos, nuestras necesidades, satisfacerlas, sobre todo, y el yo sería, pues, básicamente una instancia más neutral, que, más consciente, que buscaría, pues, estar, precisamente, de modo estratégico entre el ello y el superyo. Pero, claramente, para Freud, digamos, la parte más protagónica sería el ello, ¿no?, quien representa nuestras reales necesidades, ¿bien? Freud también desarrolló, pues, los famosos conceptos de mecanismo de defensa, ¿no?, que serían, pues, digamos, las herramientas de las cuales se valdría el yo para poner un poco alto freno a lo que era nuestro inconsciente, ¿no?, las necesidades del ello. Tal es así, pues, que habría desarrollado términos como la represión, el acto fallido, la racionalización, entre muchos otros que han prevalecido en el tiempo. Ahora, este método, de hecho, fue muy disruptivo, muy distinto a lo que se hacía en la fecha, ¿no?, revolucionario, sobre todo, estamos hablando de principios de 1900, donde, digamos, tuvo su mayor apogeo. No obstante, una de las cosas que, en general, le van a reprochar, ¿no es cierto?, en la actualidad al enfoque psicoanalítico es su distanciamiento con el método científico, ¿no? Muchos de los aportes, ¿no es cierto?, de la teoría y de las etapas de desarrollo psicosexual de Freud, precisamente, que plantearía, tienen esta particular desventaja, ¿no es cierto?, que no son necesariamente comprobables a través del método científico, ¿no? Pero, sin duda, sus principales defensores dirán que la teoría desarrollada permitió visibilizar muchas cosas que no son necesariamente comprobables, ¿no? No todo usted tiene por qué comprobar. Sin embargo, hay que ser conscientes, ¿no es cierto?, que el abordaje y la, digamos, la dinámica actual sobre la cual nosotros nos desarrollamos, sí requieren, al menos desde la psicología, un apego con el método científico. No, por eso, el psicoanálisis ha dejado de ser importante y, sobre todo, interesante. Bien, uno de los que también estuvo muy cercano a Freud, finalmente, para el desarrollo de su teoría fue, pues, el señor Carl Jung, ¿no? Carl Jung es más, ¿no es cierto?, estaba previsto para que fuera, digamos, el sucesor de Freud, ¿no? Sin embargo, tuvieron, pues, diferencias en el modelo, finalmente, que estaban planteando y, este, se separaron, se separaron. De allí fue que Carl Jung desarrollaría su teoría neopsicoanalítica, ¿no? ¿Y cuál es una de las diferencias principales entre el modelo de Freud versus el modelo de Carl Jung? Bueno, Carl Jung contemplaba, pues, la presencia de un inconsciente colectivo, ¿no? Que, en general, serían, digamos, sustentado por aquellos elementos que serían comunes a un entorno social, ¿no? Algunas ideas, ¿no es cierto?, que se trasladarían de generación en generación y que moldearían nuestra personalidad, digamos, grupal o colectiva. Estos elementos, Carl Jung los llamaría arquetipos, ¿de acuerdo? Nuestra forma de ver a los hombres, nuestra forma de ver a las mujeres, quizás elementos comunes que todos percibimos en la realidad. Del mismo modo que con el caso de Freud, tenemos dificultades para poder comprobar si es que estas propuestas son ciertas en los hechos, ¿bien? Bueno, otra, digamos, otro de los representantes que también dieron mucho valor a lo que era el inconsciente y la forma como esto esculpía nuestra personalidad fue Alfred Adler. Él fue quien desarrolló el concepto de complejo de inferioridad, ¿no? Esto sustentado en que los seres humanos, pues, nacíamos con un sentimiento de inferioridad, ¿no? A diferencia de otras especies, nosotros no nos podemos valer por nosotros mismos, ¿no? Necesitamos que alguien nos ayude, necesitamos que alguien, pues, nos brinde soporte, alimento, vestimenta, etcétera, etcétera, ¿no? Si no, estamos prácticamente condenados a morir. Entonces, lo que plantearía Adler sería que eso nos genera a nosotros un sentimiento de inferioridad frente a quien nos cuida, frente a quien nos protege, ¿no? Estamos un poco anclados, supeditados a lo que él finalmente haga, ¿no? Y esto se puede, digamos, agravar en el tiempo si es que nosotros no desarrollamos, digamos, técnicas o estrategias de afronte y de superación personal, ¿no? Podemos sentirnos a la larga como que, en verdad, todo el mundo es, digamos, más poderoso que nosotros, ¿no? Desde ese punto de vista, Adler sostendría luego de que nosotros buscamos desarrollar precisamente una serie de habilidades para alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Y buscaríamos más bien la excelencia, la perfección en nuestras cosas. A esto, a esta serie de, digamos, de estrategias, de formas, métodos para poder comportarnos, se los llamaría, pues, el estilo de vida, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos un estilo de vida que nos permite lograr los objetivos que queremos y así abandonar el sentimiento de inferioridad, que si no lo hiciéramos, se transformaría, pues, en este famoso complejo de inferioridad. Bien, por otro lado, llegaría Karen Horney, también parte del enfoque psicoanalítico, solamente de estas nuevas variantes, ¿no? Y hablaría de un modo similar, digamos, al de Adler, que nosotros, en realidad, lo que buscamos es ganar seguridad, ¿no es cierto? Porque parte de lo mismo, nosotros no empezamos, digamos, en 100% operatividad, ¿no? Sino todo lo contrario, tratamos de ganar seguridad porque el entorno no necesariamente nos atiende, el entorno no necesariamente nos ayuda, o sí, o sí lo hace, pero lo que vamos a buscar siempre es ganar seguridad para poder sobrevivir. Y en ese sentido, lo que va a proponer Horney es que nosotros, para ganar dicha seguridad, vamos a desarrollar tendencias neuróticas, ¿no? Tendencias neuróticas que bien puede ser muy agresivo para conseguir las cosas, o muy evitativo para que, de todas maneras, nos compliquemos menos. Y de ese modo, vamos a formar nuestra personalidad. Horney fue una de las pocas, digamos, académicas de esa tiempo que han prevalecido en el tiempo. De hecho, mantuvo una postura abiertamente feminista, y fuera de ello, desarrolló también muchos conceptos interesantes, ¿no? Que vendrían a también formar parte de un glosario del psicoanálisis para la época, ¿no? Valdría la pena que se refuerce incluso este estudio, no lo he visto en muchas currículas, el análisis de las propuestas de Horney. No obstante, es evidente que a lo largo del tiempo quienes han prevalecido, o quien ha prevalecido más es el mismo Freud, ¿no? Con quien Horney tuvo amplias discrepancias, ¿no? Sobre todo a la hora de hablar del complejo de Edipo y el complejo de Electra, y por qué sucedía uno o el otro. Hablando ya de Erikson, quien sería el siguiente representante que vamos a analizar, él plantearía una lectura distinta, digamos. Él diría que nosotros tenemos, para el desarrollo de nuestra personalidad, que enfrentar el cambio. Enfrentamos el cambio, ya sea de índole biológica, ¿no es cierto?, o de índole social. En ese sentido, nosotros vamos evolucionando conforme vaya pasando el tiempo, y esa evolución, ¿no es cierto?, dinamiza con el entorno. Según como nosotros nos adaptemos o no a dichos cambios, vamos a ir esculpiando nuestra personalidad. Entonces, esto, en términos generales, es el principio epigenético. Nosotros vamos cambiando, evolutivamente hablando, y esto genera cambios también en nuestra mente, en nuestra manera de comportarnos. De hecho, el enfoque de Erikson es bastante interesante, porque es uno de los que, digamos, en principio plantea de que nuestra personalidad cambia. Y no tan solo cambia en la infancia, ni es tan determinista de lo que pueda suceder en la infancia, sino que puede cambiar a lo largo de toda la vida, inclusive en la selectud. Y esto es interesantísimo, porque nos da oportunidad incluso a nosotros de poder gestionar mejoras, o gestionar, digamos, cambios en nuestra forma de ver las cosas y actuar, que, bueno, bajo los enfoques precedentes no necesariamente lo estaban tomando en cuenta. Así como todos los enfoques, digamos, psicodinámicos, estos, digamos, también tienen dificultades para poder comprobarse en los hechos. No son interesantes en el discurso, pero, digamos, tienen dificultad para poder pasar a un método científico, encontrar papers que nos ayuden a poder validar la eficacia de estos modelos de intervención. Luego de ello vendría Robert Cattell, ¿no es cierto? Robert Cattell, perdón, Raymond B. Cattell, y él trabajaría desde la lectura del enfoque de los rasgos, ¿no? Los rasgos habla de, digamos, de características relativamente estables en el tiempo, de nuestra forma de pensar, sentir y actuar. La base principal de este enfoque es que dichos rasgos serían relativamente estables y que vendrían, digamos, desde el lado más biológico, ¿no? Más corporal, más genético de nuestro ser. Entonces, a la hora de explicar por qué somos como somos, el enfoque de los rasgos más que todo recurre al aspecto de la herencia que hemos recibido nosotros, nuestros antepasados. Dicho esto, se enfocan muchísimo más en la evaluación. Y ahí fue donde Raymond, con particular énfasis, ¿no? Él desarrolló, a través del análisis factorial, este, un instrumento llamado el 16-PF, ¿no? Él reconoció 16 factores durante los cuales podíamos evaluar la personalidad, los puso, pues, este, a revisión y desarrolló un inventario que, de hecho, en la actualidad mucha gente todavía emplea, ¿no? Es interesante, claro que sí, porque nos permitió recurrir a este instrumento para evaluar no tan solo de manera individual a las personas, sino de manera, este, más escalable, más grupal, ¿no? Hoy por hoy, este enfoque de los rasgos, si bien es cierto, implica tener una fotografía, al menos relativamente nítida de la personalidad, pero aún así, pues, no está exenta de críticas o observaciones, porque diríamos que en la evaluación siempre participa el principal, la principal fuente de sesgo es la persona que lo llena. Entonces, puedes poner una prueba muy interesante, pero si la persona manipula, tergiversa los datos o brinda una información distorsionada de su realidad, este, los resultados pueden verse comprometidos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver también en la siguiente, digamos, el incidente de aporte que fue hecho por Robert McCray y Paul Costa, ¿no? Que es el de modelo de los cinco grandes, ¿no? ¿Por qué los cinco grandes? Porque son, a diferencia de Cattel, que habría propuesto a 16, ellos dirían, tranquilo, ¿no? Pueden hacerse con cinco, ¿no? Pueden hacerse la evaluación con cinco grandes factores, ellos fueron, este, neuroticismo, extroversión, apertura, afabilidad y escrupulosidad, ambos tienen polaridades, es una característica del enfoque en los rasgos, puedes optar, pues, bueno, puedes tener puntajes altos como puntajes bajos y ambos van a tener diferente interpretación. Este, este modelo, ¿no es cierto? Es ampliamente general, escalable, transcultural, porque tú tomas el instrumento que es el Big Five Questioner, que desarrollaron ellos, y que luego se transformaría en el Neopi, pues, puedes evaluar en muchos países y vas a obtener resultados igualmente confiables. Entonces, es interesante porque eso hablaría de un patrón común de personalidad en el ser humano, ¿no? Que se puede, que se puede evaluar a través de estos cinco grandes factores. Una de las grandes ventajas de este modelo es que es sumamente utilizado desde el paradigma científico, ¿no? A la hora de que ustedes busquen un paper, un artículo de investigación que hable de personalidad, normalmente se recurre al Big Five Questioner, ¿no? Es muy, muy utilizado y hay mucha evidencia científica que lo respalda. Bien, entonces, en términos generales, el enfoque de los rasgos es importante, nos ayuda en muchos campos, sobre todo, lo he visto en organizacional, se emplea mucho en la selección de personal, y aún así, aún así, este, no deja de ser su subtilidad de mejora. Y precisamente para ello llegaron los siguientes aportes, ¿no? De Walter Mischel y de Julian Rotter, ¿no? Mischel hablaría de que nosotros, este, dependemos mucho de lo que pasa en nuestro entorno, y sobre eso analizamos mucho, bueno, eso es bastante lo que son las consecuencias de los actos que realizamos, ¿no? Muy orientado, pues, a términos conductuales, ¿no? El reforzamiento, bueno, el condicionamiento operante, ¿no? Que vendría, pues, de las canteras del conductismo, ¿no? Pero es interesante porque él hablaría del factor que tiene, o la relevancia que tiene el autocontrol, ¿no? Es cierto, la capacidad de autocontrolarnos que nosotros tenemos. Y él desarrollaría el estudio del marshmallow, el experimento del marshmallow, donde pones un montón de elementos que son de agrado para las criaturas, y sobre ello les preguntarías si están dispuestos a esperar, ¿no? En términos generales, ¿no? O buscas comprobar si estarían dispuestos a esperar bajo la posibilidad de una recompensa o mayor. Está en internet, está en el YouTube. Y es interesante, ¿no? Como uno puede ver que algunas criaturas que ya alcanzaron un determinado nivel de desarrollo tienen mayor poder de autocontrol que otros, ¿no? Esto condicionaría tu personalidad, de algún modo, según lo explicado por Mischel. Julian Rotter hablaría de que, o él desarrollaría el famoso concepto del locus de control. El locus de control es la tendencia que tenemos nosotros de asignar responsabilidad sobre las cosas que nos suceden, ¿no? Puede ser el locus de control externo o el locus de control interno. Y en ese sentido, en ambos casos, en ambos casos nos va a ayudar a identificar, ¿no es cierto? A qué elemento nosotros, digamos, le ponemos mayor énfasis o interés, ¿no? A decirle, las cosas me pasan por el azar o las cosas me pasan porque yo tengo responsabilidad sobre ello. Este elemento debería esculpir la personalidad según Julian Rotter, ¿no? Y es empleado bastante en la actualidad para diferenciar, digamos, una persona de la otra, ¿no? Sobre todo cuando llega la hora de hacer terapia, ¿no? Es más, digamos, posible que puedas trabajar con una persona que asume responsabilidades antes que otra persona que en realidad no lo hace, ¿no? Bandura, Bandura habló también, ¿no? Desde una lectura de que el entorno es importante y de cómo nosotros podemos aprender por imitación. Él desarrolló el aprendizaje, bueno, el concepto de aprendizaje vicario y el estudio, el experimento del muñeco bobo, ¿no? Donde era criaturita solamente por ver que otra persona adulta iba golpeando un muñeco y ella también no tan solo lo replicaría, sino también incrementaría el nivel de agresividad que podría tener. Lo cual hace que nosotros tengamos especial cuidado con las cosas que hacemos durante nuestros niños, ¿no? Aaron Beck, padre de la terapia cognitivo-conductual o terapia cognitiva, es uno de los más relevantes, digamos, dentro del estudio de la personalidad, más que por la explicación de la personalidad o de la forma de evaluarla, sino por la forma de intervenir sobre ella. Él trabajaba mucho con el enfoque psicoanalítico para abordar pacientes depresivos. De pronto se dio cuenta que no era del todo efectivo este modelo, precisamente, y él decidió desarrollar una nueva aproximación, la cual ha tenido muchísimo impacto. Muchísima gente sigue el modelo de terapia cognitivo-conductual. Hay mucha evidencia que le respalda su eficiencia y definitivamente es interesante porque si bien es cierto, no es un enfoque directamente hablando de la personalidad, sino más bien del cambio de los comportamientos, de los pensamientos que tenemos, pero definitivamente nos ayuda a comprender mejor de qué cosa es lo que está pasando, ¿no? En el comportamiento de las personas y por qué y de dónde viene esto. Él detallaría, así como en el caso de Albrelis, que en realidad son enfoques muy, muy parecidos, de que nosotros dependemos muchísimo de la manera como interpretamos la realidad. El procesamiento de la información es categóricamente importante. Según la forma como percibas el entorno, es cómo vas a comportarte, cómo vas a pensar, cómo te vas a sentir. Entonces, si cambiamos la forma de interpretar nuestro entorno, cambiaremos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas. Así que vale la pena revisarlo, tanto Albrelis como Aaron Beck, quizás en cursos posteriores para que puedan ustedes fortalecer sus habilidades de intervención. Carl Rogers, también muy asociado quizás a esta parte de la psicología humanista, junto con Maslow, ya hablaría de la necesaria intervención de los pacientes, pero cuyo elemento básico sería el desarrollo de una entrevista, de una relación más empática. Su técnica principal es la entrevista, como decía hace unos minutos, y es muy importante ponerse en el papel o en el lugar del otro. Esto va a ayudar, va a fortalecer la capacidad de reporte y a su vez la posibilidad de cambio de las personas. Hay bastante videos, bastante evidencia del estilo de entrevista que él tenía y es interesante porque él no busca juzgar a su paciente, no está en un rol de ese tipo, sino es más de ayudar. Es una persona ayudando a otra. Luego vendría Víctor Frank, que sería el padre de la logoterapia, una persona que realmente le tocó sufrir muchísimo en la vida, perdió a todos sus familiares a consecuencia de la persecución nazi, y aún así salió con la mente completamente lúcida como para proponer que nosotros finalmente podemos superar cualquier adversidad que tengamos y que tenemos claro un propósito de vida. El propósito de vida puede ayudarte a transformar una situación desastrosa en una situación de aprendizaje y de mejora continua. La voluntad, por tanto, del sentido es necesaria y que nos va a permitir a nosotros seguir creciendo. Él sostendría que uno de los mayores males de la humanidad es la falta del sentido de la vida. Por eso es que normalmente en circunstancias de falta de alguna actividad nos sentimos aburridos porque no sabemos qué hacer. Eso sería una característica del mundo global actual. Si no tenemos, por ejemplo, internet, ¿qué hacemos? Nos sentimos mal, no estamos en redes sociales y más bien no estamos dedicándonos a hacer lo que realmente debiéramos hacer, que es cumplir nuestro propósito. El último espacio es un espacio reservado para ti, a ti que estás estudiando psicología, a ti que estás analizando este fenómeno. Esta es una gran oportunidad para poder aportar. Muchos de los representantes del estudio de la personalidad ya no están con vida y es precisamente esto un escenario en el cual cada estudiante, cada futuro psicólogo puede aportar y contribuir a que este, digamos, importante espacio de la ciencia se desarrolle y así aportar con bienestar y calidad de vida a muchas personas. ¿Qué lecciones podemos obtener? Bueno, que para evaluar la personalidad, el profesional en psicología emplea el método científico. Esto es sí o sí. Lo que haya pasado en el pasado es historia, pero lo que tenemos que hacer ahora es recurrir sostenidamente al método científico y este es un desafío que tenemos por lograr. ¿Por qué? Porque nos va a dar confiabilidad y objetividad para poder trabajar con nuestros pacientes. Dice, para una correcta evaluación de la personalidad es necesario el empleo de técnicas cualitativas y cuantitativas. Este es un detalle porque he visto que mayormente lo que hace el estudiante es tomar de todo un poco, de todo tipo de pruebas, independientemente de qué modelo sea y luego hace un collage de los resultados. Y esto es errado porque lo que debiéramos apuntar es obtener un modelo que pueda evaluar tanto desde una perspectiva cualitativa como cuantitativa. De ese modo vas a poder interpretar mejor, hacer un diagnóstico más acertado y sobre ello intervenir mejor. Si no lo haces, en realidad lo que vas a tener al frente puede ser casi un Frankenstein y eso es obviamente perjudicial para la interpretación y la intervención. Otro tema, dice, justamente lo que estaba comentando, las posibilidades de diagnóstico, la vulnerabilidad de mezclar las cosas, los modelos y las pruebas, que eso es algo que no tenemos que hacer. Como científicos en el comportamiento es recomendable revisar los procedimientos vigentes para el estudio de la personalidad buscando generar mejoras que nos permitan innovar. Esto es algo que es interesante porque ya en esta coyuntura ya no se puede hablar de que vamos a tener un diván al frente y que con eso vamos a hacer las cosas. Ahora la virtualidad y todos estos nuevos espacios en los cuales no estábamos tan habituados a estar nos demandan, nos requieren y más aún la gente que nos necesita para brindarle calidad de vida. Entonces tenemos la necesidad de cambiar, necesitamos la necesidad como científicos de generar nuevos métodos, de generar nuevas tecnologías que nos permitan aportar a la salud mental de nuestra gente, de nuestro país. Bien, entonces es un desafío que para todos es el mismo, así que se los voy planteando. Consultas, si tienen consultas por favor las realizan a través del canal, las realizan a través del chat o en este caso de los mensajes, yo estaré gustoso de poder escucharlas, leerlas, identificarlas y sobre todo poder responderlas para más adelante. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, hagan sus tareas y pórtense bien porque ya saben que Diosito los está mirando. Hasta pronto.